La soledad me halló dormido No supe despertar del sueño oculto Tras un suspiro como de manantial Mi soledad que siempre viene con un ángel guardián Trajo un milagro que todo tiene de puro y celestial Ángel de amor que te apareces siempre Nítido espectro de la fe Si hay un lugar a donde perteneces Ángel de amor quiero saber Ángel fugaz quiero tenerte siempre Mágico hechizo de mujer Vuela sobre el sendero de mi suerte Y hazme un lugar para volver La soledad se fue deprisa Como para borrar Todo a su paso Pero en la brisa Dejó un olor al mar Pobre de aquel que no ha sentido Algo de soledad Pobre del hombre Ángel de amor que no ha tenido Un ángel para amar Ángel de amor que te apareces Siempre Siempre Nítido espectro de la fe Si hay un lugar a donde perteneces Ángel de amor quiero saber Ángel fugaz quiero tenerte Siempre Mágico hechizo de mujer Vuela sobre el sendero de mi suerte Y hazme un lugar para volver Vuela sobre el sendero de mi suerte Y hazme un lugar para volver